Es una propuesta un poco diferente, normalmente todas las conferencias que estamos escuchando por distintas plataformas es un disertante que da su punto de vista sobre determinados temas y lo que nosotros pensamos es al revés, es decir, a ver, cuál es la necesidad del técnico, del productor en el campo las preguntas que normalmente se harían a un técnico, a un asesor, las pueden hacer los mismos participantes o las vamos a hacer los moderadores a cada uno de los especialistas que van a estar invitados Es como para decir, a ver, me saco las dudas que tengo yo, no las que el disertante quiere decirme tanto a las que el mismo público haga, porque las puede hacer desde ya, desde este momento, ya las puede ir haciendo y las que los moderadores les vamos a preguntar Está planteado un escenario de sequía en toda la parte inicial, por lo tanto, lo que vamos a tener son cultivos estresados Lo que vamos a tener son barbechos secos Entonces, no es lo mismo que años anteriores cuando ya teníamos humedad en el suelo o cuando la humedad relativa del ambiente hacía que las plantas se comportaran de otra manera Entonces, el comportamiento frente a plagas, frente a maleza, va a ser distinto este año y las tomas de decisiones van a ir en ese sentido, tienen que ser diferentes Vamos a tomar tres plagas principales, vamos a tomar cogollera, que viene todos los años Vamos a tomar bolillera, que va a ser importante en la primera etapa, justamente por la situación de sequía y vamos a tomar chinche de los cuernos, una plaga difícil de monitorear, difícil de evaluar y sobre la cual la gente todavía no tiene demasiada conciencia de los daños que hace Esas van a ser las tres plagas principales y va a haber un especialista en cada uno de los temas En el tema de cogollera, Augusto Casmus, de Tucumán En la parte de oruga bolillera va a estar Guillermo Grasso, de Halcón Monitoreo y en la parte de chinche de los cuernos, Fernando Flores, del INTA de Marcos Juárez que realmente ha hecho unos trabajos muy interesantes y nos va a contar cosas que tienen que ver con lo que va a pasar este año Dentro del manejo influye mucho lo que es el control químico y sabemos que este cambia muchísimo de acuerdo al ambiente Más en estos últimos años, que usamos muchos productos que son residuales para control prolongado y el comportamiento va a ser muy distinto Por eso hemos elegido distintos disertantes que nos den su idea de cómo manejarlo en esta situación Entonces va a estar Marcelo de la Vega desde Tucumán para mostrar lo que es la seca allá, el NOA, cómo manejarlo ahí Lanfranconi sería zona centro Córdoba y Bedmar de Buenos Aires Que sabemos que en Buenos Aires llueve un poco más que acá pero ellos le llaman seca también a lo que están viviendo, o sea, menor precipitación que otros años Entonces queremos ver un panorama a lo largo de toda la Argentina en esta situación de escasa precipitación, cómo manejar las malezas y el famoso Carrioba Vamos a ir recopilando todas las preguntas que los participantes quieran hacer las vamos a ir unificando y eso se lo vamos a trasladar a los especialistas en cada uno de los temas Siempre Origen está con nosotros, apoyándonos en todo y haciendo toda la coordinación logística que es fundamental para este tipo de reuniones En la plataforma esta que estamos viendo acá abajo, ahí se pueden inscribir y una vez inscripto, la inscripción y la participación es absolutamente gratuita va a empezar a las 9 menos cuarto ¿Qué fecha? Esto va a ser el 7 de octubre Empezando a las 9 menos cuarto y terminando a las 12.30 También quiero decir que le hemos dado un lugar a las empresas para que ellos también puedan decir las cosas que tienen que decir en esta campaña que son distintas a las que normalmente uno encuentra en cada una de las jornadas Creo que esta conjunción de empresas, la parte privada que siempre nos apoya más los productores, los técnicos y los disertantes forman eso que nosotros le llamamos todos los años encuentro que como este año no lo podemos hacer en forma presencial esto no es el encuentro de monitoreo ni mucho menos es simplemente una propuesta diferente que tiende a acercar a todos estos actores una vez por año entonces no quisimos dejarlo pasar